Se necesita para más, no nos importa la razaña, el color de la piel, amar a todos tus hermanos y es el bien. No nos importa la razaña, el color de la piel, amar a todos tus hermanos y es el bien. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, al humilde y al pobre, dale amor. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, al humilde y al pobre, dale amor. No nos importa la razaña, el color de la piel, amar a todos tus hermanos y es el bien. No nos importa la razaña, el color de la piel, amar a todos tus hermanos y es el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor, al que viene de lejos, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor, al que viene de lejos, dale amor. Cantemos todos. No nos importa la razaña, el color de la piel, amar a todos tus hermanos y es el bien. Al que habla otra lengua, dale amor, al que viene de lejos, 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 dale amor. Gracias. Gracias.